Hola, hola chicas, aquí les dejo el circular de CVS de abril 7 al 13 del 2019 y bueno, como lo dice el título, también voy a hacer un mini sorteo para mis suscriptoras. Muchas gracias, en agradecimiento a ustedes por el apoyo que me han dado en mi canal. Muchas gracias a todas, sigan viendo el video porque aquí les voy a decir cómo participar para el sorteo. Ok, vamos con el video. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este fin de semanita. Y bueno, pues yo aquí les traigo el circular de CVS, el shopper, no sé cómo le llamen ustedes, de abril 7 a abril 13 del 2019. Y bueno, primero que nada, quiero dar las gracias a estas personas que nos los comparten y nos dejan compartirlo a nosotras también en la página de iHeartCVS y de Couponing Apple. Así que bueno, gracias a ellos nosotros podemos tener estos circulares mucho antes para saber las deals de CVS. Así que bueno, voy a empezar aquí a ir checando las ofertas, a ver qué tenemos por aquí. Y bueno, aquí tenemos algunos huevitos a 1.29. Bueno, dice que los precios van a empezar en 1.29 en las cosas de Easter. Y por aquí abajito tenemos las bolsitas de huevitos de los Reese's y de los Mini Eggs a 3 bolsitas por 9. Pero en la compra de 3 nos estarán regresando 3 dólares en extra bucks. Y el límite de esta compra es de 1 por tarjeta. También a veces CVS nos manda cuponcitos para chocolates y esos tal vez los podamos usar en esas bolsitas para que nos salgan un poco más baratos. Y bueno, pues también por aquí tenemos más abajo. Aquí también hay las bolsitas más pequeñitas de los Mini Eggs también. Van a estar compra uno y uno gratis. Y bueno, vamos a seguir aquí un poco más adelante. Aquí nos muestra algo en la máquina roja. Los chocolates... Perdón, a ver, ¿cómo se pronuncian estos? Gardelli, algo así. Bueno, esas bolsitas de chocolatitos azules que traen los conejitos también. Bueno, esas van a estar a 2 por 7. Y la máquina roja nos va a estar dando un cupón instantáneo a todos los miembros de tarjetita de CVS de 1 dólar en la compra de 2. Así que al final nos saldrían las 2 bolsitas por 6 dólares. No es muy buen precio, pero bueno. Como les digo, a veces podemos combinar con algunos otros cupones que CVS nos da. Y bueno, aquí seguimos con la oferta de la Cash Card para esta semana también de abril 7 al 13. Creo que dije que al 13. Vamos a ver. Sí, 7 de abril al 13. Y bueno, aquí tenemos una pasta Colgate Optic White y Colgate Max Fresh. Estarán a 3... 3... Estarán a 3.19 con la tarjeta. Y habrá un cupón de manufacturero de 50 centavos. Así que al final nos saldrá por 2.69. Pero también la maquinita roja nos va a estar dando un cupón instantáneo de 2 dólares off en la compra de uno. Así que al final nos saldría a 69 centavos nada más la pastita. El límite es de un cupón instantáneo por tarjeta. Y bueno, aquí tenemos la oferta de la Cash Card. Compras 30 en productos selectos y te regresan una Cash Card o Gift Card de CVS de 10 dólares. Aquí están los productos que están incluidos. Todos los que tienen el símbolo de la tarjetita verde con el número 10. Todos esos productos entran en la promoción de la Cash Card. Serían los cereales del General Mills. Estarán a 1.99. También el Tide del grande de 92 a 100 lavadas. A 100 onzas, perdón. Y los Tide Pods de 35 que son los grandes. Estarían a 11.94. Y el cupón. Habrá cupón en la aplicación de 2 dólares off. También el Scott estará a 7.99. Y las toallitas Scott también estarán a 5.49. También estarán incluidos. También están incluidos las aguas Just the Basic. Y la Purefield Water también a 2.59. Y también entrarán en la oferta de la Cash Card. También aquí están los Kleenex a 2x3. Y las Tide Pods de las 12 a 16 unidades. Y los Unstoppable de 1.5 onzas también a 4.94. Y habrá cupón en la aplicación de 2 dólares. Creo que en esa semana también vamos a tener cupones disponibles. Cupones vigentes del P&G que sale en abril. También aquí hay más ofertitas de pañales. Huggies antes de que se nos venzan los cuponcitos de 1.50. Y los cuponcitos para imprimir. Estos estarán a 2x20. Y menos los cupones. Tal vez también nos manden cuponcito de la máquina roja. De 3 off en 15 o en 20. Y bueno, vamos a la siguiente página. Aquí algunas cosas como pueden ver de Easter. De los conejitos y los huevitos. Gasta 10 y recibes 2 dólares en extra bucks. En las tarjetitas de las greeting cards. Greeting cards. Y esas son como tarjetas para regalar. Tarjetas como de regalo. Pero son tarjetas como de las que se abren. Y tienen letritas adentro. Son greeting cards. Y board day cards. Todas esas van a estar. Gasta 10 y recibes 2 en extra bucks. Yo creo que ponen esta oferta por lo del Easter. También en ese tiempo se regalan así tarjetas y todo eso. También algunos juguetes aquí con el 20%. Y las baterías de la Alkaline. Ha comprado una y la segunda 50%. Aquí tenemos el persil a $4.94. Ahora cupón manufacturero de un dólar. No es el mejor precio porque ha salido cupón de más valor. Así que solamente las personas que lo necesiten. O que solamente se usen. Pues les saldría un poco bien a $3.94 cada persil. Pero pues no, no creo que sea muy buena oferta. Ya que lo hemos conseguido muy muy barato. En otras ocasiones. Aquí las baterías Duracell a $12.99. Gasta 20 y recibe 5 dólares en extra bucks. Y por aquí abajo en este recuadro morado. También hay más productos de los que califican para la Cash Card. Las Hefty a las bolsas para la basura a $6.99. Los Windex y estos otros para lavar el baño a 2 por 6. Y los Palmolive de los de 10 onzas a $0.99. También está aquí el Cotonel. Y a $10.49. Y vamos a la siguiente página. Aquí más abajo a ver que más encontramos. Más chocolates. Puro chocolate en esta época también. A ver. Aquí también hay algunas snacks. Nada. Ya regresé a extra bucks tampoco. Y bueno aquí más abajito vamos con algunas bebidas. Gator's a 2 por 5. Son el paquete que trae 4 Gator's. Estarán a 2 paquetes por $5. Y bueno de este lado tenemos por aquí. Está un poco borroso. No se alcanza muy bien a distinguir. Pero nos marca que va a salir cupón de 2 dólares. Creo que es la marca Revlon. A ver voy más abajo. Aquí están más bien. A ver si se alcanzan. A ver. Gasta 15 y recibe $5 en extra bucks en los NYX Professional Makeup. Y también gasta 10 y recibe $4 en extra bucks en los Nails, Polish y tratamientos. Solo está disponible en algunas CVS. Dice aquí. Y también gasta 10 y recibe $5 en extra bucks en los productos de Rimmel. El límite de 1 por tarjeta. También por aquí de este lado. Gasta 15 y recibe $10 en extra bucks en los productos de Physician Formula. Y más abajito 2. Gasta 12 y recibe $4 en extra bucks en los productos de Revlon. Creo que era en el Revlon el que estaba. Sí miren va a salir cupón de $2 en el Revlon. Porque tiene la letra E. Y aquí también tiene la letra E. Gasta 12 y recibe $4 en extra bucks. Y en los Revlon Cosméticos iba a salir cuponcito de $2 en el periódico. Así que vamos un poco más abajo. Gasta 12 y recibe $4 en extra bucks en los productos de Joa Cosméticos. Y de este lado. Gasta 12 y recibe $4 en extra bucks en los productos de Ardell. Las pestañas postizas y cejas también. Productos para la ceja. Los Easy Nail Polish solo estarán en sale. No sé. No tiene oferta aquí. Esa es la letra H. Nada más están promocionándolas. Y aquí gasta 12 y recibe $4 en extra bucks en los productos de Elf Cosméticos. Gasta 12 y recibe $4 en extra bucks en los productos de Almay Cosméticos. Así que vamos un poco más para abajo. A ver qué más encontramos. Y aquí en los productos de Conair. Las planchas y los cepillos esos para peinar. Compra uno y recibe $7 en extra bucks. Solo los Conair Hair Affilients. Algunos dicen que son los que están a precio regular de $18.79 y más para arriba. Los de menos valor de esos no van a estar en esta oferta. Así que no sé si sea el mejor precio. Por aquí hay muchísimos más productos que califican para la Cash Card. L'Oreal Tintes 2x17. Ahora cupón de $6 en 2. Y L'Oreal Everpure 2x15. Garnier Facial $6.99. Y está también calificando para la oferta de la Cash Card. Aquí también los Haul Blends 2x7. Y habrá cupón manufacturero de $3 en 2. Los tintes de Garnier 2x12. Y habrá cupón manufacturero de $5 en 2. Aquí también los L'Oreal Tratamientos. Habrá cupón manufacturero de $3 y estarán a $4.99. Este cupón para L'Oreal estará súper bien para los tratamientos. Porque va a ser de $3. Este muy buen valor ese cupón. Aquí también los L'Oreal Facial. También estarán incluidos en la Cash Card. Por aquí también tenemos los Clayrol Tintes. Compra 2 y recibe $5 en Extra Box. Y de este lado Head & Shoulders. Y los Aussie Pantene. Y Allspace Hair Care. Compra 1 y el segundo a 50%. Compra 3 y te regresan $3 en Extra Box. Aquí productos selectos de Neutrogena, Facial o Acne Care. Gasta $30 y recibe $10 en Extra Box. Aquí las lociones Jergens o Qurel. Compra la cantidad de $12 y recibe $4 en Extra Box. Y por aquí gasta $20 y recibe $5 en Extra Box. En los productos del Acne. Aquí también tenemos algunos productos para el sol. Banana Boat o Hawaiian Tropic. Sun Care a $9.99. Y compras 1 y recibe $2 en Extra Box. Por aquí tenemos los Dub Body Wash a $7.00. Y los Dio a 2x4. Son los Hand Wash a 2x4. Y va a haber cupón manufacturero de $1 en 2.00. Los Dio Body Wash. Los Dio Body Wash de 16 onzas. O los Bar Shop de 6 barritas a 2x7. Y también habrá cupón de $1.00. Por aquí tenemos los Got2B y los Glees. 2x10. Y habrá cupón de $4 en 2.00. Hola, hola mis bellas seguidoras. Bueno, mis bellas amigas. Ahora yo estoy muy agradecida por el apoyo que me han dado cada una de las chicas que se han suscrito a mi canal. Y este día quiero hacer un mini sorteo dándoles un pequeño regalito a las chicas que se han suscrito a mi canal. Y bueno, a las que miran mis videos también. Bien, quiero hacer un sorteo y les voy a regalar estas brochitas que tengo aquí. Estas brochitas están bellísimas. Miren cómo se mueve el brillito que traen adentro. Están bien bonitas. Esta va a ser para el primer lugar. Va a haber dos lugares. La segunda, bueno, la primera se va a llevar estas hermosuras. Y la segunda se va a llevar este regalito. Y bueno, están súper bonitos los regalitos. Y bueno, yo espero que quieran participar y que les gusten los sorteos. Y bueno, el único requisito va a ser darle like a este video y dejarme un pequeño comentario para ver si quieres participar. Y así yo ya voy agarrando los números. Y en el próximo video voy a hacer una refund ya sea en random o en la ruleta. Y bueno, ahí voy a sacar a las dos ganadoras. Y para enviar los regalitos lo más pronto posible. Así que si a ustedes les gustaría participar, déjenme un comentario y un like. Y se requiere estar suscritas, chicas. Y bueno, continuamos aquí con este especial de los Speed Stick. Or Lady Speed Stick a 2.99. Y en la compra de uno nos regresarán 2 dólares en extra bucks. Al final nos queda por 99 centavos. El límite es de 2 por tarjeta. Y bueno, por aquí más abajo, gasta 12, recibes 4 dólares en extra bucks. En Select, Oral-V, Care. Y de este lado los cepillos, colgate y algunas pastas. Compra una y el segundo a mitad de precio. Por aquí abajo también las toallitas Huggy estarán a compra una y la segunda a 50% y califican para la cash card. Gillette o Venus, compra uno y recibes 7 dólares en extra bucks. Solo los refills, los repuestos o navajas. Aquí gasta 15 dólares y recibes 5 dólares en extra bucks en los chic de los desechables. La oferta estará bien porque estarán a 5.99 y habrá cupón manufacturero de 4 dólares. Está súper, súper bien esta comprita de los chic. Aquí también otros chic, extreme 5 a 5.99 en la compra de 1. Habrá cupón manufacturero de 4 dólares también en los periódicos del domingo. Al final nos quedará por 1.99, no estarán regresando a extra bucks. Y qué más tenemos por aquí. O también los Gillette y Venus Razors también estarán a comprar 2 y recibes 8 dólares en extra bucks. Aquí los productos para la alergia. Los Boost, compra uno y el segundo a 50%. Y si compramos 2 nos regresan 4 dólares en extra bucks. Y si compramos 4 nos regresan 10 dólares en extra bucks. Así que quedará mejor la de comprar 4 y nos regresan 10 dólares en extra bucks. Serán los 4 pack y los de los de 8 onzas y los 6 pack. Los que traen 6 y los que traen 4 también incluyen. Así que vamos aquí abajito también. A ver, qué más encontramos. Aquí algunos productos para los ojos. No me aparece el precio en los que están. Pero me imagino que están un poco caritas. Porque van a regresar 3 dólares en extra bucks. Y va a haber cupón manufacturero de 5 dólares off en la compra de uno. Y bueno, aquí dice que nos vamos a estar ahorrando la cantidad de 8 dólares con los extra bucks y con el cupón. Así que a ver cómo nos sale esa oferta. Ya que a veces, si viesta, me nos manda cupones de la caja roja de productos para cuidado de los ojos. También de este lado, los Lumpy, 19.99. Y va a haber cupón de 4 dólares off. Y aquí vamos abajito a Lib. Estarán. Y los Buyer, compra uno y el segundo a 50%. Si compramos 25, nos regresan la cantidad de 5 dólares en extra bucks. Por aquí los Excedrin, gasta 20, recibes 10 dólares en extra bucks. Va a haber cupón manufacturero de 2 dólares. Y vamos un poco más adelante. Los Arnicker y Calendula Cream. Compra uno y recibes 6 dólares en extra bucks. Esos creo que van a estar súper bien. Porque esos cuestan los más baratos como 7.99 o 8.99. Tal vez nos salga gratis. Ya que a veces hay cupón. Perdón. Si hay cupón, a veces que lo traen pegados. O a veces nos mandan cupón de la caja roja también. CVS. Así que nos podría quedar gratis. Y también a veces hay reembolsos en iBota. Y vamos por aquí. Estas vitaminas. Oli. Hot. Oli Gummy. Gasta 15, recibe 5 dólares en extra bucks. Y por aquí. ¿Qué más tenemos? New Chapter. Vitamins. 19.99 con la tarjetita. Y si gastas 30, te regresan 10 dólares en extra bucks. ¿Qué más por aquí? Vamos un poco más para abajo. A ver qué más tenemos. Vamos aquí. A ver qué otra facta buena viene. Y bueno, creo que aquí hay más productos para la Cash Card. Los productos L'Oreal, el VIP. Y los productos Garnier, el VIP. También van a estar para la Cash Card. Habrá cupón manufacturero de 4 dólares en 2. Para los dos. Para Garnier y L'Oreal, el VIP. Y aquí nos indica también que vamos a recibir un cupón del misterioso. No se sabe de qué será para L'Oreal o Maybelline Cosméticos. Así que antes de ir a comprar, hay que asegurarnos de ir a la cajita roja a escanear nuestra tarjetita para recibir ese cuponcito misterioso que regularmente sale como de 2 dólares o 3 dólares en esos productos, en esas marcas. Y también estarán L'Oreal o Maybelline Cosméticos. Y también estarán L'Oreal o Maybelline Cosméticos. Y también estarán L'Oreal o Maybelline Cosméticos. Compra 2 y recibe 5 dólares en extra bucks. Aquí están los cafés del Dunkin' Donuts a 5.99. Y los Tide Oxy y los Downy 2.94. Y habrá cuponcito de 1 dólar en la aplicación para mandar a nuestra tarjetita. Los Covergirl compra 2 y recibe 5 dólares en extra bucks. Y bueno, pues creo que esto ha sido todo. Espero que les haya ayudado. Creo que lo hice muy largo este video, pero bueno, ojalá le den.